El desván de los abuelos Peppa y George han venido a jugar a casa de los abuelos. ¡Hola, abuelo Pig! ¡A verlo ahí! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal, George? Me tengo que ir. ¡Hasta luego! ¡Adiós, mami! ¿Dónde está la abuelita? ¡Hola, chiquitines! Esa es la voz de la abuela Pig. ¿Pero dónde está? ¡No sé dónde estás! ¡Estoy aquí! ¡Abuelita Pig! ¡A verla ahí! ¿Por qué está la abuela en el tejado? Porque ha subido al desván. ¿Qué es el desván? El lugar donde se guardan todos los trastos viejos. ¿Tan viejos como tú, abuelito? ¡Más viejos que yo! ¡Imagínate! ¿Podemos verlo? ¡Claro que sí! El desván está en lo más alto de la casa. Hay que subir y subir. Esa es la trampilla del desván. ¿Cómo vamos a subir ahí arriba? Tengo un pequeño truco. ¡Hola, mis chiquitines! ¡Abuelita! ¡Vamos a subir! Este es el desván. ¡Vaya! ¡Hay muchas cosas! Sí, está lleno de trastos. Los dos querían ver el desván y de paso nos pueden ayudar. Muy bien, empezaremos tirando esta caja. No, esta caja no se tira. ¿Para qué quieres guardar esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Es mi otro barco en una botella. ¿Y estos? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pues algo tenemos que tirar. ¿Qué tal si tiramos esta caja? ¡No! Son mis sombreros. ¡Qué lío! ¿Qué hacemos? No sabemos qué tirar. Ya lo sé. Que lo decidan George y Peppa. ¡Vale! Vamos a tirar esta maleta tan vieja. ¡No! ¡Esa maleta no! No es una maleta cualquiera. Veréis. Llega un tocadiscos. Y este era nuestro disco favorito. ¿Se puede poner? ¡Sí! Llevamos años sin oírlo. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Vamos, mis pequeños! ¡A bailar! Mamá Pig viene a recoger a Peppa y a George. ¡Ya he llegado! ¿Dónde os habéis metido? Mamá Pig no encuentra a nadie. ¿Y esa música? ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué hacéis? Mira, estamos bailando con el disco favorito de los abuelos. Sí. Me acuerdo muy bien. Lo ponían a todas horas. ¡Uh! Y este es el que yo escuchaba cuando era tan pequeña como vosotros. ¿Cuál es? Se llama... Gato, gato, guau, guau. No, por favor. Gato, gato, guau, guau. No, lo ponías a todas horas. Creía que lo habíamos tirado hace siglos. Los gatos hacen guau y los perros hacen miau. Guau, miau, guau, miau, guau, guau, guau. La oveja hace mu y la vaca hace des. Mube, guau, miau, mube, guau, miau, guau, guau, guau. ¡Otra vez! Los gatos hacen guau y los perros hacen miau. Guau, miau, guau, miau, guau, guau, guau. La oveja hace mu, la vaca hace dos. Mu, be, guau, miau, mu, be, guau, miau, guau, guau, guau. Ha sido muy divertido, pero todavía no hemos decidido qué vamos a tirar. Peppa, elige qué tiramos y qué nos quedamos. Creo que os deberíais quedar... ¡Con todo!